Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando me miran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estará? Esos ojitos que no los puedo olvidar ¿Dónde está Acacio? Pues con ella, con ella, con ella Condenado, ¿por qué se durmió? No se durmió Aló, lo durmió este ¿Tú hiciste seso? Yo, sí ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, vamos, venga la lana ¿Quién ganó? ¿Por qué no lo notó? Ha de ser con los ojitos, pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estará? Esos ojitos que no los puedo olvidar Ay, 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 ¿Por qué, señor? ¿Por qué no me ayudaste a detenerlo? Ya se fue y tal vez nunca, nunca vuelva a verlo ¿A quién mi corazón aún no puede comprenderlo? Si amar fue su razón y sufre hoy sin merecerlo Lo trato de olvidar y pronto he de llegar a otra cita Tengo la idea de estar entre sus brazos, no, no se me quita ¿Por qué no puedo, no puedo negar cuando lo quiero? Tengo mi vida de amor y de paz y hoy desespero No hay que me lanzar por irlo a buscar No aguanto más, ya no puedo esperar Canto el camino, pues mi destino es el nomás Lo trato de olvidar y pronto he de llegar a otra cita Pero la idea de estar entre sus brazos, no, no se me quita ¿Por qué no puedo, no puedo negar cuando lo quiero? Tengo mi vida de amor y de paz y hoy desespero ¿De qué me lanzar por irlo a buscar? Tu aguanto más, ya no puedo esperar Caño el camino, pues mi destino es el nomás, caño el camino, pues mi destino es el nomás, es el nomás. Caño el camino, pues mi destino es el nomás. Caño el camino, pues mi destino es el nomás. Caño el camino, pues mi destino es el nomás. Caño el camino, pues mi destino es el nomás. Caño el camino, pues mi destino es el nomás. Ya no es el nomás. Ya no es el nomás. Ya no es el nomás. Caño el camino, pues mi destino es el nomás. Ya no es el nomás. Caño el camino, pues mi destino es el nomás. Ya no 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 es el nomás. Caño el camino, pues mi destino es el tomás. Ya no es el nomás. para mí Guardaste ese beso para mí Que mata que se da la esperanza que parte que muerde que en el fondo de mi alma me grita y encuentra solo vacío y dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor que mata que encierra entre la angustia que cala que quema que mi sangre envenena que arranca mi vida cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión que mata que se da la esperanza que parte que muerde que en el fondo de mi alma me grita y encuentra solo vacío y dolor que la esperanza de la mesa, mis hijos y yo, miramos con tristeza la silla vacía, vacío que con tu engaño y tu infamia quedó, la ruina de tu vida, la de Justi mía, a veces me preguntan que dónde estarás y el hecho de mentirles me llena de espanto, les digo que en el cielo entre allá nos verás, que nos quisiste mucho y que fuiste un santo, les tuve que mentir por no hacerlo sufrir, me tocó llorar sangre del alma mía, no podía decirles que fuiste capaz de abandonar por otra tu hogar y tus hijos, a veces me preguntan si estás en el cielo y me muerdo los labios al decir que sí, por Dios que hay momentos que he sentido celos al ver que te quieren mucho más que a mí, no al más grandecito que ya entiende tu infamia y baja la vista sin verme de frente, nunca entra a tu cuarto ni tu nombre aclama y le gusta aislarse lejos, lejos de la gente, veo a la más pequeña correr por la casa con su sonrisa infantil y su inocente alegría, luego se detiene, te besa y te abraza aunque sólo acaricia la silla vacía, le tuve que mentir por no hacerlo sufrir y me tocó llorar sangre del alma mía, no podía decirles que fuiste capaz de abandonar por otra tu hogar y tus hijos mi fordito es que no se arreglar mi falta sin verme todo Tшего Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno. Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueña. Cómo fui a enamorarme de ti, si envejecida estoy de penas. Cómo fue que te encontré, justo cuando me libré, de mil cadenas. Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno. Cómo fui a caer en este amor, que mata, que encierra entre la angustia. Que cala, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor. Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos. Cómo fui a ser tan mía esta pasión. Cuando te conocí, la vida me enseñó. Qué caro cuesta ser feliz, y el precio es el dolor. Saber que te perdí, ha sido lo peor. Pero puedes descubrir, que como tú, no hay dos. Pero es mejor querer, y después perder, que nunca haber querido. Estés donde tú estés, te recordaré, y estarás conmigo. Volverás conmigo. Volverás conmigo. ¿Qué voy a hacer sin ti, si detrás de tu adiós, se van los sueños que hay en mí, de toda mi vida? Y si quererte así, fue mi mayor error. Castígame a vivir, pagando con mi amor. Pero es mejor querer, y después perder, que nunca haber querido. Estés donde tú estés, te recordaré, y estarás conmigo. Volverás conmigo. Pero es mejor querer, y después perder, que nunca haber querido. Estés donde tú estés, te recordaré, y estarás conmigo. Volverás conmigo. Volverás conmigo. Volverás conmigo. Volverás conmigo. Volverás conmigo. Volverás conmigo. Como quisiera devolver el tiempo. Valverás conmigo. Volverás conmigo. Cómo fui a caer tan bajo, me llevó a la que me trajo, en vez de llevarte a ti. Cómo quisiera devolver el tiempo, pa' decirte lo que pienso, con todo el récord que hoy siento, pero ya que no es así. Por la hermana de tu tía, yo te juro que algún día, más que yo vas a sufrir. Porque aquí se paga, todo en este mundo. E irte sin pagar, ten por seguro, que no te has de morir, ya tú verás. Y por todo lo que hiciste tú conmigo, del cielo ha de llegarte un día el castigo. Y entonces tú sabrás lo que es llorar. Cómo quisiera ya olvidarlo todo. Quiero ya olvidarlo todo, pero aún no encuentro el modo de olvidar. Le pido adiós, cómo fui a caer tan bajo. Me llevó, me llevó, me llevó las que me trajo, por tu cruel y vil traición. Cómo quisiera ya olvidarlo todo. Perdonarte a Dios le imploro, todavía me acuerdo y lloro, tu traición tanto me hirió. Que te digo con franqueza, Dios me evita la tristeza, de mirarte peor que yo. Porque aquí se paga, todo en este mundo. E irte sin pagar, ten por seguro, que no te has de morir, ya tú verás. Y por todo lo que hiciste tú conmigo, del cielo ha de llegarte un día el castigo. Y entonces tú sabrás lo que es llorar. 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 Frente a una copa de vino y unas botellas vacías, Se me reveló tu cara y no te pude olvidar. Y entonces tú sabrás lo que es llorar. Quería perderme en el vicio, tomar para olvidarte. Pero entre más copas bebo, es cuando más pienso en ti. Y es que la vida sin ti, ya no le encuentro sentido. Me siento un alma perdida, sin ilusión de vivir. Y es que si ya te perdí, prefiero hundirme en el vicio. Que me traigan más botellas para poderme olvidar. Que me traigan más botellas para poder olvidar. A veces siento deseos, a punto de ir a buscarte. Y luego, luego me acuerdo, que tú ya tienes tu hogar. Maldita sea mi suerte, por no poderlo lograr. Que de mí te enamoraras, como de ella ahora estás. Y es que la vida sin ti, ya no le encuentro sentido. Me siento un alma perdida, sin ilusión de vivir. Y es que si ya te perdí, prefiero hundirme en el vicio. Que me traigan más botellas para poderte olvidar. Maldita sea mi suerte, que me traigan más botellas para poder olvidar. Es mi único consuelo Al recordar de mi temprana vida Se acerca ya la hora de mi partida Y es el momento en que te he abandonado Pero no hay que recordar de lo pasado Cuando es preciso nuestra salva separar Por Dios que haré, ya se está llegando la hora Y es el momento en que te he abandonado Y es el momento en que te he abandonado Pero no hay que recordar de lo pasado Cuando es preciso nuestra salva separar Por Dios que haré, ya se está llegando la hora Y es el momento en que te he abandonado Aguísame si es que te decides A entregarme tus besos Y a entregarme tu amor Avísame que yo estoy anhelando Sentirte aquí a mi lado Y darte mi calor Cariño, te juro Que jamás daré motivo Para que tú me olvides Y te vayas de mí Cariño, responde sin temores No dejes que te extingan La clava de este amor Tú sabes que yo te quiero mucho Y sueño con la dicha De verte junto a mí Cariño, responde sin temores No dejes que te extingan No dejes que se extingan No dejes que se extingan La clava de este amor Tú sabes que yo te quiero mucho Y sueño con la dicha De verte junto a mí De verte junto a mí Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca querrás jamás amarme Que a tu cariño llegue demasiado tarde No me despeces, no es mi culpa, no seas malo Porque tú eres de quien quiero enamorarte ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero ¿qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy de amor Que nunca me querrás Música No me despiertes, mañana yo despiertes sola Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes, tú no ves que así yo soy feliz Consciente estoy de amor que no eres para mí No hay necesidad que me despiertes, tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo Sería el corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Sí, 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 te la amaré A ver qué harías ¡Ay, cómo sufro! Rodeados de la mesa mis hijos y yo Miramos con tristeza la silla vacía Vacío que con tu engaño y tu infancia quedó La ruina de tu vida, la de Yusimía A veces me preguntan que dónde estarás Y el hecho de mentirles me llena de espanto Les digo que en el cielo y que allá nos verás Que nos quisiste mucho y que fuiste un santo Les tuve que mentir por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otra tu hogar y tus hijos A veces me preguntan si estás en el cielo Y me muerdo los labios al decir que sí Por Dios que hay momentos que he sentido celos Al ver que te quieren mucho más que a mí No al más grandecito que ya entiende tu infamia Y baja a la vista sin verme de frente Nunca entra a tu cuarto ni tu nombre aclama Y le gusta aislarse lejos, lejos de la gente Veo a la más pequeña correr por la casa Con su sonrisa infantil y su inocente alegría Luego se detiene, te besa y te abraza Aunque solo acaricia la silla vacía Les tuve que mentir por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otra tu hogar y tus hijos No, no me importa No me importa tu vida pasada No me importa tu vida presente Si por ti me jugabas el alma Desafiando la vida y la muerte Ya de plano no puedo quererte Mejor te conviene olvidarte de mí Terminaste mi amor en pedazos Cual si fuera juguete de niños Y hoy que quieres tenerme en tus brazos No te cobro, tan solo te olvido Si otra vez al correr de los años Mejor, cara a cara nos pone el destino Pasaremos sin darnos la mano Como dos que ni se han conocido Cuando tantas y tantas Cuando tantas y tantas te amaba Ni un saludo cruzaste conmigo Y hoy que vas por el mundo Y te llaman palomas sin nido No te llaman palomas sin nido Me pides cariño Pero ese cariño por ti se acabó Terminaste mi amor en pedazos Cual si fuera juguete de niño Y hoy que quiero tenerme en tus brazos No te cobro, tan solo te olvido Si otra vez al correr de los años Cara a cara ambos van el destino Pasaremos sin darnos la mano Como dos, como dos Que ni se han conocido No te cobro, tan solo te olvido No te cobro, tan solo te olvido Si supieras cuánto me castiga El error de dejarte partir Que hoy me cuesta la vida callarme Lo que quiero realmente decir He pasado las noches en pena Esperando que vuelvas aquí Yo no sirvo para estar sin verte Y esta suerte no es para mí Vuelve amor Vuelve amor Vuelve ya Trae la luz Que hoy no está Si vieras la luz Si vieras la casa Que vacía se siente sin ti Por favor Vuelve ya Es de Dios Es de Dios Perdonar Te cambio tu orgullo Por los años que me restan de amar Cuánto te extraño Cuánto te extraño Cuánto le hace falta Tu vida a la mía Y qué dolor me causa Esta agonía El saber que estaba errada Y que te perdía Y que te perdía Regresa mi amor Vuelve amor Vuelve amor Vuelve ya Verá la luz Que hoy no está Si vieras la casa Que vacía se siente sin ti Ven mi vida Regresa hoy a mí Que yo creo Que no te perdí Ven y dime Que no te perdí Estoy tan lejos De ti Y a pesar De la enorme distancia Te siento Juntito a mí Corazón, corazón Alma con alma Y siento En mi ser Tus huesos No importa No importa Que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco Y a lo loco Platico contigo Te cuento De mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo A sentir tus huesos No importa No importa Que estés tan lejos No importa Que estés tan lejos Y mis ojos Y mis ojos Se llenan De sueños Contigo Contigo Voy a soñar Porque quieran Porque quieran Porque quieran o no Tú eres mi dueño Y siempre Y siempre Y siempre Tendré tus huesos No importa Que estés tan lejos Estoy pensando En tu amor Adiós mi amor No digas nada Sé dónde estabas Dejemos de fingir Te vi con ella Ya sé quién es No vuelvas a mentir Enhorabuena Enhorabuena Ya no habrá escenas Que seas muy feliz Si corre y ve dónde está ella No prolongues más la espera No le hagas lo que ames Y aún evitando los rencores Rechazando los temores Yo me olvidaré de ti Ven No lo dudes un momento No gastemos más el tiempo Vete sin decirme adiós Hay en las historias de amores Vencidos y vencedores Y hoy pierdo yo Llegó el momento Y aquí se acaba Lo que te prometí Mi vida es mía Y de nadie más Y de nadie más Yo voy a decidir En mi locura Mis aventuras Mi libertad Mi fin Si corre y ve dónde está ella No prolongues más la espera No le hagas lo que ames Yo Yo evitando los rencores Rechazando los temores Yo me olvidaré de ti Ven Ven No lo dudes un momento No gastemos más el tiempo Vete sin decirme adiós ¡Ay! 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 En las historias de amores Vencidos y vencedores Y hoy pierdo yo ¡Ay! ¡Ay! No dudes un momento No gastemos más el tiempo Vete sin decirme adiós La, 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 la la, 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 la Y hoy pierdo yo Empiezo a sentir ese frío en mis manos Y mi voz se quiebra La luz agoniza y mi mundo se queda Otra vez en tinieblas Se acerca el momento y un suspiro lento Le dice a mi alma Otra vez te vas Otra vez te vas A Dios yo le pido que vaya contigo Y abrigé tu vida Pues él sabe cuánto te amo y tu vida También es la mía No puedo mirarte partir Pues el llanto traiciona mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Como quisiera que no me fueras más Tengo Temor a la vida Si no estás Anda No sé qué brillando Y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar No puedo mirarte partir Pues el llanto Pues el llanto traiciona mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Como quisiera que no me fueras más Tengo Temor a la vida Si no estás Anda No sé No sé qué brillando Y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar Como quisiera que no te fueras más Tengo Temor a la vida Si no estás Si no estás Anda No sé qué brillando Y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar 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 ¿Por qué te amargas la vida? ¿Por qué no entiendes mi amor? ¿Por qué pensar en traiciones? ¿Por qué pensar en traiciones? Si somos un corazón Amor que brota del alma Como ese Como ese que en mi brotó Tendrá que ser un cariño Que solamente Lo acabe Dios Tú sabes Tú sabes que mi alma Vivió entre tus brazos La historia de amores Que tanto soñé Tú sabes Paloma Que me haces pedazos Y el día de mañana Me pierdes Me pierdes la fe Me pierdes la fe Me pierdes la fe Atrás quedó tu pasado Al frente Tienes mi amor Porque amor Porque amor Porque amor Que nace Tú sabes Tú sabes Paloma Que me haces pedazos Si el día de mañana Si el día de mañana Me pierdes la fe Si el día de mañana Me pierdes la fe La vida La vida a mí no me quiere La vida a mí me desprecia La vida me está matando Me está matando la vida Y sol que brilla en el cielo Y el cielo me pertenece No muerte por culpa tuya El cielo mío se me oscurece Caramba Pero hay caramba Ay que caramba es la vida Nos juega como a muñecos Pero hay que padre es la vida Ay Cuerito Cien Cuerazón Nomás Pa' Ponerlo Prieto Ay Me cayó tu cartera Si yo no tuviera vida No de nada Estamos a manos Es lo que me debías Qué triste sería la vida Si nuestras vidas Mi vida fuera Yo soy como las tortugas Que traen su concha de acero Al tiempo le doy su tiempo Si rueda el mundo No más lo veo Caramba pero hay caramba Es lo que me hablan Ay que caramba es la vida Ay y que caramba es la vida No juega como a muñecos Pero ay que padre Es la vida Es la vida Es la vida Ay y que padre ¡Gracias! ¡Gracias! Por mi parte, trate de darte lo más que pude Que te haya sido sin decir nada, no es de razón Tengo que renunciar al verbo amar Por bien de mi alma Y has pagado muy mal de sufrir más Ya no se salva Me fue imposible, luché hasta el fin Para detenerte Pero tu orgullo ha disociado mi corazón Tengo que renunciar al verbo amar Por bien de mi alma Y has pagado muy mal de sufrir más Ya no se salva Me fue imposible, luché hasta el fin Para detenerte Pero tu orgullo ha disociado mi corazón Y has pagado muy mal de sufrir más Y has pagado muy mal de sufrir más Yo como creída Me equivoqué Me equivoqué Triste es mi vida Joven querida Este albur Ya lo querré ¿Para qué quiero Vida sin honrar Si malamente jugué Si malamente jugué Si me matan En tus brazos Es mi gusto Es mi gusto Y el jabuí que Albur de amor Me gustó Me gustó Yo lo jugué Como era prove Yo mi vida La hipoteca Y todavía Y todavía Tu alur me sobrará Si hasta donde pude apostar Si me matan Si me matan A balazos Que me maten Y alcabuí que Que me matan De ti Prenda del alma Sin verte Sin oírte Y sin hablarte A cada instante Intentaré De ti acordarme Aunque sea Un imposible Nuestro amor Como Quitar el brillo A las estrellas Como Impedir que Corra el mal Nuestro río Como Negar Que Sufre El pecho Mío Como Borrar De mi alma Esta Pasión Tal vez El cruel destino Nos condene Mi bien De que me olvides Tengo miedo Mi corazón Me dice Ya no puedo No puedo Mis angustias Ocultar Como Como Quitar El brillo A las estrellas Como Impedir que Corra el mal Sorrío Como Negar Que Sufre El pecho Mío Como Borrar De mi alma Esta Pasión Como Borrar De mi alma Esta Pasión Ocultar 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 Y tú, y tú que te creías El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todo te reías Hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido Bendigas caridad Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado Qué lástima me da Maldito, maldito corazón Me alegro que ahora sufras Te arrastres y te humilles Por ese gran amor La vida es la ruleta Donde apostamos todos Y a ti te había tocado No más lo de gana Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas No vuelvas a apostar Déjenme sola, muchachos Quiero decirte vida mía Que nunca dejé de amarte Que siempre te tenía en mi mente Sin poderte olvidar Eran las horas tan eternas Y tan grandes mis deseos De abrazarte y quererte más y más Hoy que estuvimos tan lejanos Nos sentimos como extraños Como una noche sin estrellas O un amanecer sin sol Pero al fin hemos comprendido Que tú y yo ya hemos unido Nuestras almas en un solo amor Quiero Quiero que ya nunca me dejes Que ya nunca te alejes De mi lado otra vez Quiero Siempre, siempre tenerte Y volver a besarte Como la primera vez Hoy que estuvimos tan lejanos Nos sentimos como extraños Como una noche sin estrellas Como una noche sin estrellas O un amanecer sin sol Pero al fin hemos comprendido Que tú y yo ya hemos unido Nuestras almas en un solo amor Quiero Quiero Que ya nunca me dejes Que ya nunca te alejes De mi lado otra vez Quiero Siempre, siempre tenerte Y volver a besarte Como la primera vez Quiero Que ya nunca me dejes Que ya nunca te alejes De mi lado otra vez Quiero Siempre, siempre tenerte Y volver a besarte Como la primera vez Y volver a besarte Quiero Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. AudioJungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.